Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal, en esta ocasión les traigo un delicioso ceviche de camarón. Los ingredientes son los siguientes, aquí tengo medio kilo de camarón, yo les recomiendo que cuando hagan ceviche de camarón, lo compren crudo, lo ponen ustedes a cocer y lo pelan, les da un sabor diferente, más sabroso y la textura es más rica. Tengo dos tazas de cápsula, un manojito de cilantro ya previamente lavado y desinfectado. Tengo medio kilo de jitomate, en este caso debe de estar bien firme el jitomate para que se pueda picar. Tengo un chile perón, este es opcional porque hay gente que le gusta de otro tipo de chile y pues es al gusto. Una cebolla entera, son cuatro limones, dos hojitas de laurel, una naranja, aquí tengo media taza de vinagre de chile jalapeño. Vamos a hacer la preparación. Vamos a partir el camarón, yo lo voy a partir únicamente por mitad para que le quede el trozo grande y lo degustemos mejor. Que sepa lo que está uno comiendo bien delicioso. Bien, aquí tenemos ya el camarón picado ya por mitad, vamos a agregarle lo que es las dos hojitas de laurel. Estas las vamos a hacer pedacitos, lo más finito que podamos para que se vayan concentrando junto con el camarón. Le agregamos, le agregamos también la media taza que tenemos aquí de vinagre. Vamos a agregarle los limones también. Este camarón, este ceviche de camarón nos queda perfectamente para los tiempos de vigilia que no come uno carne, unas tostaditas. Hay gente que le gusta con tostadas o hay gente que le gusta también con galletas, pero queda pero muy delicioso. Vamos a, enseguida vamos a picar lo que es el, el jitomate. El jitomate para agregarlo, hay que dejarlo un ratito ya cuando lo tiene uno preparado, hay que dejarlo un ratito para que agarre bien el sabor de toda la verdura que le, que le agregamos. Bien, pues ya están, ya están todos los, los limones. Ahora vamos a picar lo que es el jitomate. En esta ocasión yo voy a picarlo en este aparato, pero igual si usted, este, quiere picarlo a mano también, no más es muy finamente para que, para que le quede muy bien. Bien, vamos a empezar con la cebolla, la picamos un poco para que no esté, para no dejarle todo el trabajo aquí a la maquinita. Y aquí ya nos estamos, nos estamos, esto está un poco más rápido, nos estamos evitando las, las lágrimas de picar la cebolla. Bueno, parece que, que ya estuvo, miren, así es un poco más, más rápido. Y así nos evitamos estar llorando cuando picamos la, la cebolla. Hay que revolver un poco para que vaya agarrando el saborcito. Bien, ahora vamos a seguir con el jitomate. Recuerden que quien lo vaya a picar en la, en el aparato es mejor ayudarles un poco para no dejarle lo que es todo el... Bueno, vamos picando lo que es el jitomate también. Bueno, vamos revisándolo ya para ver cómo, cómo nos va quedando, si no este, si no está, si no está este, muy entero. Bueno, yo creo que le vamos a, a picar un poquito más para que no esté, para que no me queden tan grandes los pedazos. Bueno, ya estuvo el jitomate, vamos a vaciarlo también. Bien, recuerden que es un poco más rápido con este aparato. Vamos a mover un poco para ir, para ir revolviendo. Bien, ahora vamos a, a picar lo que es el, el cilantro. Recuerden que hay que ayudarle un poquito al aparato. Yo lo voy a picar junto con el chile. Yo le voy a poner únicamente unos dos pedacitos para que no quede tan, tan picoso. Vamos a, a ver cómo va quedando el cilantro. El cilantro debe de quedar un poquito más, más picado para que, para que se, para que se pueda, este. Bueno, yo pienso que vamos a darle un poco más para que no queden tan enteras las, las hojas. Recuerden que el, el, el cilantro le da un toque delicioso al ceviche. Vamos a agregarle un poco más, más picado para que, para que, para que pueda, este, degustarlo uno y no tengan unas ramas muy grandes. Vamos a revolver, miren el, el, el cilantro le da un toque muy delicioso y el, y el color lo hace ver más, más vistoso. Ya tenemos lo que es la verdura picada, ahora vamos a agregarle el jugo de, de la naranja, quitándole los huesitos para que no este, no nos caigan dentro. Vamos a agregarle el jugo de, de la naranja, quitándole los huesitos para que no este, no nos caigan dentro. Pues bien, ahora vamos a agregarle, las dos tazas, de la cápsula. Hay que revolver todo muy bien y le vamos a agregar un poco de sal. Ahora sí, amigos, esto va a quedar, pero súper delicioso. Listo para degustar, ya sea en tostaditas o ya sea con galletas, de acuerdo al, al gusto. Bien, amigos, aquí lo tenemos ya listo para degustar, ya sea en tostaditas o en galletas. Recuerden seguirme en las redes sociales y suscribirse a mi canal. Bien, dedito arriba. Hasta luego. Buen provecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!